También hay aumento de casos de cáncer de próstata. Yo sé que la población varón es difícil acceder al establecimiento, más aún ellos hacen a los fuertes, no quieren tomar medición. También por una parte, y lastimosamente debo asumir de que antes, la única manera de prevenir en este caso, hacerse su chequeo en los varones, era el tacto rectal, y para poder hacer este examen a un varón era bien difícil, era muy poca la población que podía acceder a este... Y pocos los que iban también. Y pocos los que iban en realidad. Entonces, bueno, como la ciencia avanza, claro, ahora ya tenemos el acceso a la prueba rápida del PCA, como el tema del VIH. Entonces, ya en los establecimientos de salud disponemos de esta prueba, y por favor, invitarlos a todos los varones mayores a 40 años de preferencia, realizarse la prueba rápida del PCA. Son dos gotitas de sangre, y el resultado demora 15 minutos en entregarlo. Prueba de PCA para todos los varones que quieren descartar el cáncer de próstata. Ya no van a hacer este examen tradicional, o cómo podríamos decir, tradicional, ¿no? El táctil, ¿no? El tacto rectal. El tacto rectal. Ahora, ¿pueden hacerlo a través de esta nueva prueba para aquellas personas que quieren hacerse y ver, ¿no? Si es que están con algún riesgo de contraer o de tener este cáncer? Claro que sí. Más que todo, los varones, tengan en cuenta los síntomas que sí me gustaría mencionar, de cáncer de próstata. A ver, ¿cuáles son esos? Uno de los síntomas que son muy frecuentes, muy poco frecuentes en los varones, diría, porque en comparación a las mujeres que estamos más predispuestas a presentar una infección urinaria, es algo similar, pero tiene mayor porcentaje las mujeres de desarrollar una infección urinaria que los varones. En este caso, si el varón presenta ardor al orinar, si presenta dolor en las relaciones sexuales, si presenta el chorro de la orina, no es un chorro, sino más de tres, también es un síntoma. Cuando hay sangrado, cuando hay sangre en la orina, también es otro de los síntomas. Por favor, no esperar a esto, porque si ya presenta síntomas este varón, significa que lastimosamente ya hay una inflamación bien grave de la próstata y la única manera, como le mencioné, es prevenir a través de la prueba rápida, porque si sale positiva y hace otros exámenes adicionales, si podemos no llegar a la parte complicada, si puede recibir tratamiento oportuno. Así es, así que hay que aprovechar, ahora que estamos en esta semana del Perú contra el cáncer, para poder ir a hacer estos exámenes. Ahora que hemos hablado del tema del cáncer de próstata, la persona que acaba de escuchar esta noticia, ¿puede ir de repente mañana a los centros de salud o hay un centro de salud específico que hace este tipo de prueba? Todos los establecimientos de salud. Todos los establecimientos. Esta semana estamos, decirlo, celebrando, porque no podemos celebrar una enfermedad, sino estamos utilizando esta semana para hacer actividades, para sensibilizar a la población y ellos puedan acceder sin tener que sacar historia, porque yo sé que es muy engorroso hacer su fila y todo ello. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo les invito para que acudan al Centro de Salud La Joya, para que puedan realizarse la prueba, porque estamos en semana de campaña, ¿no?, de actividad. Ok, está interesante. En el caso de las mujeres, también para que se hagan el Papa Nicolau, ¿también están haciendo este examen? Claro que sí, en La Joya, en el Centro de Salud La Joya, estamos haciendo lo que es el Papa Nicolau, el IVA, que es la inspección visual del ácido acético, el test de Tebenon, que mencioné que era para descartar cáncer de colon y recto, y el PSA, que es el antígeno prostático, para descartar cáncer de próstata. Sí, un mensaje, por favor, me permite, a las mujeres, a las mujeres que van a acudir al establecimiento, yo sé que es importante tener en cuenta, uno, no estar menstruando, dos, no haber tenido relaciones sexuales, al menos tres días para que se tome una buena muestra. Ahora, eso es en cuanto a lo que es el Papa Nicolau, ¿no? Y en el caso de la inspección visual del ácido acético, puede ser con menstruación, puede ser incluso con haber tenido relaciones sexuales. En este caso, que si le agarró en esta semana de la campaña y lastimosamente le ha venido su periodo menstrual, entonces puede acceder al otro examen, que es la inspección visual del ácido acético, que el resultado es en un minuto. Si hay una persona que tiene seguro de salud, ¿también puede asistir a esto o tiene que ir al centro de salud? No, puede acceder. Como estamos en campaña, este es todo gratuito para toda la población en general. Para lo que tienen o no tienen seguro. Exactamente. Ok, entonces ya lo saben, cualquier persona puede ir a hacerse estos exámenes, que muy bien les va a ayudar a prevenir diferentes tipos de cáncer. Ahora hemos hablado ya de estos cánceres. Ahora, hay un cáncer que verdaderamente muchas personas a veces también lo dejan pasar, como muchos de ellos, es el cáncer al estómago. ¿Qué podemos decir del cáncer al estómago? Porque a veces siempre decimos, bueno, me arde el estómago porque de repente he comido algo que me ha caído mal y constantemente estamos con este tema. ¿Qué debemos hacer? ¿O hay algún tipo de examen ahora también para descartar? Hay una prueba rápida en los establecimientos que te detectan si tienes helicobacter pylori. Pero hay que tener en cuenta que el cáncer del estómago es como que una etapa crónica de una gastritis. Y va mucho del tema de la alimentación. Es importante la alimentación saludable. La comida rápida, podemos mencionarlo, con bastante grasa, con bastantes frituras, brasas, parrillas, que uno consume de manera frecuente, te lleva a tener uno de estos problemas. En este caso... Es una bacteria, porque es una bacteria, ¿no? Es una bacteria. ¿Dónde la encontramos? Para poder... De repente las personas la están consumiendo constantemente. ¿Dónde normalmente encontramos esta bacteria de repente para poder prevenirla o tener ciertos cuidados al comerla, de repente lavarla un poco más, qué sé yo? Bueno, se ha demostrado que generalmente lo encuentran en la lechuga, ¿no? Pero eso no está nada definido en las demás frutas y verduras. Por eso es que lo ideal es que en todos los alimentos deben ser desinfectados y correctamente lavados para su consumo. En este caso hay que tener mucho cuidado, porque muchas comidas rápidas que venden hoy en día, pues la lechuga no la lavan tan bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de poder comer la lechuga de forma así, sin que tenga mucho cuidado al momento de lavar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. De repente estamos ya teniendo esta bacteria y tenemos que evitar para no tener este cáncer al estómago. Claro que sí. Bien, licenciada, tenemos en realidad mucho que hablar. Sin embargo, usted puede hacer la invitación a la población de Madre de Dios a que pueda asistir y pueda hacerse este diagnóstico para la prevención. Probablemente muchas personas de repente no saben que ahorita están ya con un principio de un cáncer. Claro, yo aprovecho esta oportunidad que me dieron para poder invitar a toda la población. No esperar la tercera semana de octubre para hacerse su chequeo. Por favor, accedan a cualquier establecimiento de salud. Se ha demostrado que el chequeo anual puede prevenir de que exista una muerte por cáncer y no solamente de cuello uterino de mama. Hay un montón de cánceres, hasta cáncer en los niños. Así que no esperar a que se presenten síntomas, sino hacerse el chequeo preventivo. Y lo más importante, por favor, comer saludable. No comer comida chatarra, comida rápida, sino fruta, verdura, tomar abundante agua. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Licenciada, la licenciada Lupe Velázquez Maqueda, del Centro de Salud La Joye, que estuvo aquí con nosotros para hablar del tema de la Semana de Perú contra el cáncer. Muchísimas gracias por esa entrevista. Y nosotros también tenemos una nota para poder compartir con ustedes. Es respecto a las elecciones universitarias. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Tras ella regresamos con los resultados de estas elecciones en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Pausa y regreso. No te muevas.